Como quisiera reinventar el universo Sembrar más árboles que hombres Dibujarían el agua Artificio, la luz divina Que no es actitud Artificio, la luz divina Que no es actitud No quisiera reinventar el universo Sembrar más árboles que hombres Dibujarían el agua Artificio, la luz divina Que no es actitud Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!